Nos despedimos de Meral y luego vamos con Emine. Semre no se quedará esta noche allá, ¿verdad? Es peor para ella estar allá. Todo está lleno de recuerdos de Gokhan. ¿No lo creen, chicas? Oigan, esperen. Miren, Semre es mi hermana y por lo tanto me preocupo por ella, ¿entienden? No se pueden ir sin mí. Ya conoces la dirección. Llega después. La señorita Feride no ha llegado. Y no me iré sin despedirme de ella, ¿verdad? Debe estar por llegar. Salgamos. Está bien. Espera, voy a llevar tu maleta. Buena idea. Yo no soy tan fuerte como tú. Meral, me sorprendes. Por fin muestras humildad. ¿Te vas con tu madre, amiga? Qué bien. ¿A qué te refieres? Lo que digo es que no tienes dignidad. Ella te abandonó en el jardín de una mezquita. No te llamó durante 16 años, pero ahora la sigues, ¿a dónde va? Y le dices mamita como si la quisieras. Se inocuida lo que dices. Alguien, por favor, cállela o voy a meterme en problemas. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a golpear? Vamos, anda. ¿Me tienes miedo? Esto es de maquillado. Ya es suficiente. Te voy a dar una mezcla. ¡Todo te meta! ¡Todo no! Todas ustedes tienen miedo. ¿Eh? Todas son unas perdedoras. Perdedoras. Y están llenas de desprecio. Porque nadie la has amado, ¿verdad? Disculpa, chica, pero tú también estás en el orfanato. Te recuerdo que yo decidí venir aquí por mi cuenta, querida. Mi mamá no me abandonó como basura, ¿entiendes? ¿A quién le llamas basura? ¿Quién es una basura? Voy a darte una paliza. ¿Me escuchaste? Déjame, ya basta. ¡Ayuda! Ya basta, son culpas a matarle. Para que te calles, te vienes a respetar. ¡Ayuda! Voy a darte una paliza. ¡Ven hasta! ¿Qué pasa aquí? ¡Ayúdame! ¡Estás loca! ¿Qué está pasando? ¿Acaso no me escucharon? Me estaban golpeando. Señora Neriman, es mentira. Ella comenzó. Así es, nos insultó. Dijo que nos tiraron como basura. ¿Y? En parte tiene razón esa niña. ¿Creen que esto es un hotel? ¿Acaso creen que vinieron a pasar sus vacaciones? Sus padres las dejaron en este lugar. ¿Por qué no pueden aceptarlo de una vez? Pero nos pueden volver a buscar. Ellos podrían regresar. Pero claro que lo harán. Sigan engañándose, niñas. ¿En dónde está tu madre? Ella ya se fue con su otra hija. Señora, ¿por qué siempre es tan cruel? ¿Qué más podemos hacer? ¿Suicidarnos? Tal vez tenemos esperanzas. ¿Está bien? Tal vez alguien puede querernos. ¿Por qué no pensar en eso? Por lo menos no nos lastime. No nos haga recordar siempre que todas somos huérfanas. ¡Ya basta! ¡Estoy harta! ¡Zongul! ¡Zongul, ven aquí! Déjenos en paz. No hemos terminado contigo. Yo tampoco. ¡Zongul! Ahora Meral ya se va. Pero a ustedes sí que las voy a castigar. Ya van a ver lo que significa hablarme de esa forma. Así es. Fue muy dura, señora Neriman. Qué pena. Siguen siendo unas niñas. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Si sigues así, a ti también te voy a castigar. ¡Vete! Fuera de aquí, yo también te voy a castigar. Y a ti. A ti también voy a disciplinarte. Por el amor de Allah. ¡Suscríbete al canal!